Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal en esta ocasión os quiero compartir el cómo descargar el navegador de Brave Brave Browser totalmente gratis en su descarga original para poder hacer esto es muy sencillo vamos a dirigirnos aquí rápidamente al navegador vamos a ingresar a la página de google y vamos a buscar tal cual Brave Browser ok simplemente lo buscamos vamos a irnos a la página que se llama brave.com ok chequen que sea esa brave.com ok en este caso aparecen algunos anuncios simplemente pásense a la parte posterior a la segunda página por así decirlo y le damos aquí porque que sea la página de brave.com ingresando aquí vamos a poder encontrar como está la página aquí está nos da la bienvenida ok aquí viene una interfaz acerca de cómo funciona el navegador que es lo que contiene las diferencias con otros navegadores ok y bueno para bajarlo es muy sencillo simplemente le damos aquí donde dice en descarga brave ok como pueden poner pantalla en la parte de arriba ya se empieza a descargar aquí lo tengo ok se empieza a bajar lo que es el cerrado de la instalación vamos a pasar ahora con lo que sea nuestra carpeta de descargas para yo hablo de explorar archivos me voy a este equipo y luego a descargas y aquí puedo encontrar lo que es la aplicación vamos a elegir derecho y le damos donde dice en ejecutar como administrador si les pide permiso simplemente se aceptan y como ven en pantalla aquí ya me empieza a abrir el programa instalación simplemente hay que esperar a que empiece a cargar perfecto amigos con una que en pantalla llamar el navegador al momento de que lo instalamos se abre de forma automática ok aquí nos aparece si queremos configurarlo como navegador predeterminado obviamente y ahora cuando que primero lo prueben y pues bueno aquí le voy a dar en omitir haciendo eso pues ya prácticamente ya lo puede empezar a utilizar aparentemente ok si quiere importar alguna configuración lo puedo hacer desde aquí inclusive desde mi navegador principal que el subrocrome puedo dar en importar para que se importen como tal los marcadores quiero entender y también las contraseñas ajá efectivamente aquí están los marcadores y me imagino que también se importan las contraseñas en fin amigos como tal pues simplemente quiero compartirles eso como ven aquí ya lo puedo empezar a utilizar podemos entrar a prácticamente cualquier página por ejemplo yo voy a entrar directamente a youtube para checar cómo es que se nota porque ahí ingresamos a la página de youtube sin ningún inconveniente ya ustedes van a poder empezar a utilizar pueden instalar extensiones importar sus contraseñas sus archivos y además si quieren que haga un vídeo explicando cómo pueden importar más cosas como poder personalizar navegador como tal como aprender a utilizarlo a un 100% por favor háganmelo saber este vídeo es muy sencillo simplemente para explicar cómo lo pueden descargar cómo lo pueden instalar y básicamente puedes obtener para que lo puedan ir probando ok yo en un próximo vídeo que se extraiga eso si es que les interesa así que nada con eso los quiero dejar espero que les ha gustado si les gustó ahora pueden ocurrir manita arriba dejen sobran like un comentario no estaría mal y pues me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós i 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